La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que no hay incendios activos en Baja California, luego de que la víspera fue liquidado el que ocurría en el municipio de Playas de Rosarito. En redes sociales, la dependencia indicó que fue sofocado el siniestro suscitado en Rancho La Zorra, en Rosarito, que afectó a 10 hectáreas. Durante los trabajos de liquidación de este incendio, participaron 24 elementos correspondientes a la CONAFOR, gobierno estatal y municipal, así como voluntarios. La reactivación de los incendios el pasado 30 de octubre dejó dos personas fallecidas y fueron reportadas 35 viviendas afectadas en la entidad.